¿Cómo le va Raúl? Muy buenos días. ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros en Atalaya. Muy buenos días a todos los oyentes. Sí, muy buenos días a todos los oyentes de Radio Atalaya. Ya me hizo dar hambre usted, Andrés. Bueno, le voy a preguntar. Le voy a preguntar sobre la Fanesca. A ver si a usted, me imagino que también le gusta, Raúl. Claro, la Fanesca, más allá del discurso político ridículo, la Fanesca es un plato delicioso. La verdad es que en Ecuador se come riquísimo todos los platos típicos y de estación, sin discusión. La verdad que sí. ¿Y dónde le gusta comer Fanesca? Aparte de en la casa, porque yo me imagino que su señora mamá, que es excelente para atender, doña Cecilia, también le han de haber hecho una gran Fanesca. Pero aparte, yo digo en la calle, ¿dónde le gusta? Yo recuerdo que la de Molinari era estupenda, recuerdo claramente, pero cada quien le pone su sazón. La del Hotel Guayaquil es muy buena también. Hay tantos lugares, la verdad es que, pero sí, como el de la mamá, ninguna, definitivamente. Claro, claro, es que así mismo es. Vamos a ir con las preguntas del licenciado Alcides Montilla, licenciado Julio Ayala y de doña Romina Ceballos para nuestro invitado, el ex ministro de Trabajo, Raúl Ledesma Huerta. Saludamos al abogado Raúl Clemente Ledesma Huerta, que como ya acaba de decir el ingeniero Mendoza, fue ministro de Trabajo, ministro de Ambiente, gobernador del Guaya y, bueno, algunos otros cargos más. Usted cuando fue ministro, entiendo yo, ministro de Trabajo, no entiendo yo que ya estaba, se firmó ese acuerdo ministerial que determina o fija la cantidad de dinero que recibe cada funcionario público, que debe ser menor a la que recibe el presidente de la República mensualmente. O sea, esto no es nuevo, se lo viene discutiendo otra vez a propósito de un acuerdo que el domingo pasado la ministra Iván Núñez dictara. Sobre todo por esto de que algunos en algunos medios se habla de que algunos empleados de empresas públicas están ganando doce mil dólares mensuales, otros que sesenta y dos mil dólares. Por allá dijo uno inclusive que ochenta y dos mil dólares. Yo le quiero preguntar a Raúl, usted cree que hay gente en la función pública que gana hasta ochenta y dos mil dólares mensuales? ¿Qué cree? Bueno, no tengo o no tengo el el dato preciso. El ministerio tiene el el listado de los de los sueldos de las instituciones públicas. Habría que verificar. Pero el tema de fondo es que esto, más allá de un acuerdo ministerial, está debidamente regulado por la ley orgánica de servicio público, que es la LOSEP. Y esta ley ya tiene data del año dos mil diez. El el acuerdo ministerial y en esta ley se establece con absoluta claridad que ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la república y que tampoco puede ganar menos que 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 las que las reglas y que las escalas que establece el ministerio de trabajo. Claramente se dice eso. En el dos mil diecisiete yo como ministro de trabajo y está señalado en el acuerdo ministerial que acaba de suscribir la ministra Núñez allí y lo señala. Suscribimos un acuerdo ministerial en el dos mil diecisiete y en el dos mil dieciocho que incluso sigue vigente con el actual acuerdo ministerial porque es prácticamente idéntico. La ministra tiene la cortesía y la certeza de reconocer este acuerdo en su propio acuerdo ministerial. Entonces, sí, en efecto, no es nada nuevo y no es nada nuevo que no se cumple porque lamentablemente el ministro de trabajo es un ente de control y regulación, pero no es un ente sancionador frente a otras instituciones públicas. En ese acuerdo ministerial ya del dos mil diecisiete y en el actual también claramente se señala que el órgano competente para establecer las sanciones en caso de incumplimiento como lo que hemos visto en el CNT y muchos más es la Contraloría General del Estado. Es decir, si un director, gerente, ministro paga de más, pues él tendrá que responder por esa plata que de más paga y que está prohibida. Y en cuanto a temas de los ochenta mil, sesenta y cuatro mil dólares, cuando usted ve que un odontólogo gana doce mil dólares mensuales para no irnos a los ochenta, que ya suena una salvajada, es por los contratos colectivos, es por la sumatoria de beneficios económicos que se generan a través de la suscripción de contratos colectivos, pero también los contratos colectivos están regulados en sus límites económicos máximos a través de la Asamblea Constituyente en el dos mil ocho. En el mandato constituyente cuatro y en el mandato constituyente ocho se establecen los límites de beneficios económicos y en ningún caso son las locuras que estamos viendo ahora porque han incumplido por la falta de sanción de la Contraloría que se dedica a perseguir cosas insignificantes y temas administrativos ridículos en vez de hacer lo que tiene que hacer. Raúl, pero si usted observa los contratos colectivos, ahí hay pues gente que gana, aquí estoy viendo uno de de Senel, gana trece mil cuatrocientos cuarenta y cuatro punto quince mensuales, un trabajador de Senel y esto, esto lo presentó cuando fue asambleísta, el actual prefecto de Azuay, apellido Lloret, Juan Carlos, Juan Pablo Lloret, en una comisión que hizo la denuncia. O sea, Raúl, cuando hay contratos colectivos, ¿verdad? Fijan las cantidades, son los que tiene que ganar cada uno de los trabajadores versus la cantidad de prebendas que reciben por hijos, por vacaciones, por un poco de cosas más, por comisariato. Y cuando viene y usted le dice, no, no puede hacer eso porque la ley no lo permite, hace lo que le dé la gana. Ayer escuchaba nomás al presidente de la Federación Nacional de Juveores Judiciales, Miguel García Falconi, que decía, no le vamos a parar bola a ese acuerdo de la ministra Ivonne Núñez. O sea, en salario, Raúl, todo el mundo hace lo que le dé la gana. Ahorita estamos discutiendo el asunto, mañana nos olvidamos y ellos van a seguir con los salarios dorados como siempre. Bueno, el problema de este país, lo decía en otra entrevista, la falta de inversión internacional y nacional en el Ecuador no es, y me lo dijo un fondo internacional de finanzas, no es la corrupción. Me dijeron, no es ni siquiera la violencia, es la falta de seguridad jurídica. ¿Qué significa esto? Que si yo, si hay una ley que tengo que cumplir, pues todos debemos de cumplirla. Y ante el incumplimiento no puede haber impunidad, no debería, pero en el Ecuador reina la impunidad. Vemos ahora como vestigios de querer hacer justicia a través de los casos que estamos viendo, pero esto es un lunar frente a una realidad de impunidad permanente que ocurre en el Ecuador. Mientras eso ocurra, pues todo el mundo va a hacer lo que le da la gana porque no pasa nada. Entonces, cuando usted lo sancione por hacer lo que no debe hacer, el que está viendo dirá, si yo hago lo mismo, voy a ser sancionado. Caso contrario, pues seguiremos en la misma historia. Nueve de la mañana, 40 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política a punto de vista. Estamos dialogando con Raúl Clemente Ledesma Huerta, ex ministro de Trabajo de Ambiente, ex gobernador del Guayas. Más preguntas de mi compañero Julio Ayala Serra. Adelante, Julio. Sí, gracias. Doctor Raúl Ledesma Huerta, dígame una cosa, pero existen mecanismos para sancionar. Lo que pasa es que en el Ecuador nos hacemos de la vista gorda. Por ejemplo, la Contraloría tiene la obligación de hacer cumplir leyes como las que ya conocemos que están en vigencia desde el 2010, que nadie puede ganar por encima del sueldo del presidente. Podrán haber muchos contratos colectivos. El contrato colectivo puede decir que esa persona coja mensualmente 20 mil dólares, pero tiene que limitarse a una ley orgánica, una ley que ni siquiera puede ser cambiada por simple mayoría en el Congreso, sino por las tres cuartas partes. Es decir, es una ley pesada, una ley que tiene gran vigencia. La pregunta es y la Contraloría y el Consejo Nacional, el Consejo de Participación Ciudadana y la Fiscalía y todas las autoridades de control, el propio Congreso Nacional, cómo se hacen de la vista gorda ante esto. ¿A qué se debe eso, doctor Ledesma? Aló, disculpe, ahí estamos conectados, estaba atravesando un puente. A ver, el tema en efecto, si hay los mecanismos de control, regulación y también los mecanismos de sanción, ¿por qué no ocurren? Es más, vamos un poquito más atrás. ¿Por qué se permiten la suscripción de esos contratos colectivos? Y dirán, pero usted fue ministro. Sí, claro, yo no los permití. Yo suscribí, me parece que entre 4 o 5, no muchos contratos colectivos y ninguno superaba los límites permitidos en los mandatos que he señalado, el 4 y el 8. Lamentablemente, en el último gobierno, a través de un desgobierno en el Ministerio de Trabajo, porque había todo menos gobierno en el Ministerio de Trabajo, se permitieron una serie de excesos que hoy día vemos en CNET, CNT y muchos otros más. Entonces, ¿pero por qué se permitieron? Porque es más fácil para la autoridad, más cómodo, no enfrentar al dirigente sindical, sino darle gusto. Darle gusto en cualquier cosa que pida, más aún si ese dirigente sindical luego llega a esferas muy altas en distintas instancias del gobierno nacional. Entonces, lamentablemente, como dije, y esto yo sí lo digo con nombre y apellido, el Ministerio de Trabajo, la edad oscura del Ministerio de Trabajo, fue la época del señor Donoso, exministro de Trabajo, en el cual se permitieron muchas de las barbaridades que hoy día estamos conociendo. Más allá de que siempre han ocurrido, estoy de acuerdo con ello, por la falta de cumplimiento de las disposiciones legales existentes y por la falta de agallas de los presidentes o de los políticos de hacer que se cumplan. Yo tengo la esperanza de que este gobierno va a tomar las correcciones. Una pregunta, Raúl. Dígame una cosa, ¿en el Ministerio del Trabajo también hay contrato colectivo? No, en el Ministerio del Trabajo no hay, a ver, no hay contrato colectivo que supere en ningún caso los límites establecidos por los mandatos que le señalo, y de ninguna manera hay beneficios desmedidos ni beneficios insultantes para un trabajador del sector privado que gana 460 dólares mensuales. Gracias, Raúl. Mi compañera Romina Ceballos, a quien le doy el cordial buenos días, continúa con el diálogo. Adelante, Romina. No se les puede, no se les puede, abogado, creo que recién. Sí, ahí está, ahí le escucho. Sí. Abogado, estaba leyendo por parte de algunos representantes de estos sindicatos que decían que realmente esto es una cortina de humo, que no se puede bajar el salario ya con estos contratos que están vigentes. Entonces, ¿qué realmente es lo que puede hacer el gobierno y la Ministra de Trabajo para solucionar estas barbaridades que han estado pasando en el sector público? A ver, no es cierto lo que dicen los funcionarios públicos. El salario de los trabajadores no se puede bajar porque implicaría un despido introspectivo inmediato. Pero no se va a bajar el salario porque el salario tiene un valor establecido en su contrato, digamos, sea cual fuese este, 500, 600, 800 dólares. Tienen unas escalas salariales de acuerdo al nivel de funcionario que ha sido designado. Lo que sí se puede eliminar y la consecuencia de esa eliminación es la reducción salarial en la remuneración, no en el sueldo base. O sea, baja el global de lo que recibe, más no se le cambia el sueldo, es los beneficios ilegítimos, ilegales y desmedidos que se encuentran en los contratos colectivos. Porque lo que tiene que hacer el Ministerio, y yo estoy seguro que eso va a ocurrir, más allá del pataleo de algunos dirigentes sindicales, que es impresentable e indefendible lo que tratan de defender, y es un insulto a todos los ecuatorianos que ganan 460, que ganan un salario básico y que luchan por subsistir en el Ecuador. Pero más allá de eso, lo que va a tener que hacer el Ministerio, y estoy seguro, como dije, que lo va a hacer, es una revisión de esos contratos colectivos, para lo cual tiene todo el derecho y toda la competencia de hacerlo, y en esa revisión, determinar qué cláusulas están dentro de los límites de los mandatos y qué cláusulas no. Y de acuerdo a lo que se determina, las cláusulas que no estén, eliminarlas, y con esa eliminación, la consecuencia va a ser, sí, una reducción en la remuneración del trabajador. Ahora, ¿van a poner juicios? Por cientos. Por supuesto que sí. Van a poner juicios, acciones de protección, querrán usar a los mismos criterios de los jueces suicidas. Es decir, esto va a pasar. La pregunta es, ¿qué va a hacer la justicia con respecto a esto? ¿Va a fallar en derecho o vamos a seguir con la historia del gallo pelón? Bueno, esperaremos a ver si los jueces en el Ecuador algo han aprendido de la lección que están hoy día atravesando. Abogado, pero también creo que en esta ley se deben de revisar otros factores, porque sí, es cierto, nadie debe ganar más que el presidente, pero hay puestos muy técnicos que el sector privado paga muchísimo más y cuando queremos tener una eficiencia en el sector público, justamente en estos puestos claves y estratégicos, no encontramos profesionales que realmente se quieran ajustar a estos salarios y ahí es cuando viene también una ineficiencia por parte del sector público. Creo que esta ley debería de ser revisada y poner más opciones sobre la mesa. A ver, el tema de fondo es el presidente gana cinco mil y pico. ¿Cuánto maneja en presupuesto el presidente? La discusión a esto hoy día en la Asamblea, miles de millones de dólares. El presupuesto general del Estado lo maneja, digamos, directa o indirectamente, a través de suministros, funcionarios, etcétera. Entonces la pregunta es, ¿una persona que maneja miles de millones de dólares debe ganar cinco mil dólares? ¿Una persona que tiene un trabajo técnico específico debe de ganar menos de cinco mil dólares cuando maneja una turbina que cuesta veinte millones de dólares en una hidroeléctrica? Es decir, la discusión de fondo es, ¿realmente deberíamos de adecuar los sueldos a las funciones y las complejidades de estas funciones de los funcionarios encargados? Creo que sí, creo que hay que hacer un debate de esto y un análisis de esto. La otra pregunta es si subimos los sueldos, ¿se va a eliminar las coimas y la corrupción? Yo creo que no, creo que no tiene que ver un tema de ganar más con la falta de honorabilidad y la deshonestidad de las personas que son deshonestas, pero creo que este es un tema de fondo, creo que este es el tema de fondo que hay que entrar a discutir frente a una realidad en el sector privado de cuatrocientos sesenta dólares a salario básico porque en nuestra economía esto es lo que nos permite. Yo creo que el debate va mucho más al fondo de esto y creo que hay que tenerlo, pero mientras tanto no podemos permitirnos que los niveles salariales superen lo que se establece en la norma. Eso es algo que no deberíamos permitir. Las nueve de la mañana, cuarenta y ocho minutos, nueve de la mañana, cuarenta y ocho minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. Estamos entrevistando al abogado Raúl Clemente Ledesma Huerta. Más preguntas del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Ingeniero Mendoza. Así es, gracias Alcidito. Oiga, yo le quiero pedir a al abogado Raúl Ledesma que si nos puede dar un par de minutos, vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos. Estamos atrasados porque hoy hubo una cadena a las siete y media de la mañana y obviamente con eso la programación se mueve un poco. Don Andrés Mendoza, usted no hay cómo decirle que no a nada, así que adelante, vamos. Gracias, gracias mi querido amigo. Igual ya sabe todo el aprecio. Así que vamos a la pausa y volvemos. Nueve con cincuenta minutos, nueve con cuarenta y nueve, perdón. Nueve con cuarenta y nueve. Está con nosotros el ex ministro de Trabajo y ex ministro de Ambiente, el abogado Raúl Clemente Ledesma. Ya regresamos, pero no se olviden que mañana estaremos en la Liga Pro junto al Emelec, también junto a la selección ecuatoriana de fútbol que juega mañana a siete y media de la noche. Emelec a las siete en el Capo, adelanta su partido, será uno de los pocos que juega este fin de semana que hay fecha FIFA por la Liga Pro. Y por supuesto, no se olviden que ustedes pueden ganarse un viaje, entradas, todo para ir a conocer Londres, los que no conocen, y para también volver a visitar los que ya conocen para la final de la Champions League con la tarjeta de débito Mastercard del Banco de Guayaquil. Nos vamos a la pausa, ya volvemos. Ustedes están en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. Estamos en este diálogo con el abogado Raúl Clemente Ledesma Huerta, que fue pues antes ministro de Trabajo, ministro de Ambiente, gobernador de la provincia del Guayas. Y hay otro tema, Raúl, que también tiene mucho que ver con lo salarial y de trabajo. Esta pregunta que está inmersa en la consulta popular referéndum que vamos a votar el próximo 21 de abril y que tiene que ver con el trabajo de las horas a plazo fijo. El trabajo por horas a plazo fijo. ¿Qué le parece la propuesta? ¿Votar a favor o en contra de usted? A ver, yo voy a votar a favor porque creo que cualquier cosa que abone la empleabilidad en el Ecuador es mejor tenerla que no tenerla. Primer detalle. Pero no es tampoco menos importante precisar que no va a depender de un contrato que genere mayor empleabilidad en el Ecuador porque el empleo no depende del tipo de contrato que tenemos. Como ya dije, el empleo depende del capital y el circulante que exista en el Ecuador. Si usted no tiene posibilidad de acceder a un crédito a tasas de interés razonables o si usted tiene fondos en el exterior y decide traerlos al Ecuador para poner, no sé, desde una sanduchería hasta una camaronera, el negocio que usted quiera, entonces se generan esas plazas de trabajo. Ahora bien, la norma es importante porque la norma acompaña o permite tomar esa decisión de dónde pongo mi dinero. Porque usted tiene competidores directos del Ecuador como son Colombia y Perú y el inversionista nacional y el internacional que tiene que decidir dónde abre su negocio por consecuencia, dónde se abren nuevas plazas de trabajo, tome en consideración dos grandes cosas que son tres en realidad importantes. Las facilidades financieras, las facilidades tributarias y por supuesto las facilidades laborales. Entonces la norma laboral debe estar adecuada y ser amigable para que ese inversionista tome la decisión de arriesgar su dinero y montar un negocio en Ecuador que va a generar mayores plazas de trabajo. Entonces, no depende de un contrato, pero el contrato lo hace más amigable para tomar esa decisión. Yo creo que el contrato por horas no sé qué, o sea, va a ser útil en la medida que no sea tan costoso. Porque si el contrato por hora va a tener un costo de siete dólares la hora, entonces, lamentablemente, va a ser muy poco utilizado. Tenga en cuenta que el contrato más caro que tenemos hoy en el Ecuador es el contrato eventual que tiene un recargo del 35% valor hora que sumando no llega sino más o menos a tres dólares la hora. Estamos hablando de duplicar e incluso ir más allá a siete dólares y ese contrato eventual pues no llega ni al 1% de los contratos registrados en el Ecuador. Entonces, no lo usan casi nada. Entonces, si usted va a poner un contrato más costoso que ese, pues lamentablemente no se usará. Habrá, yo estoy seguro que el ministerio hará una revisión de los valores que por ley le corresponden al trabajador, es decir, los decimos terceros, decimos cuartos, proporcionales de ley vacaciones, por supuesto que sí, pero con el cuidado de no llegar a inflar valores que luego hagan, digamos, poco usable el contrato. Pero yo voy a votar que sí porque de nuevo me parece que cualquier cosa que abone a la empleabilidad en el Ecuador debe ser bienvenida. Una pregunta para Raúl como experto en la materia. ¿No le parece que debería plantearlo esto del valor por hora mínimo como algo mensual? Porque si se dice el mínimo por hora es cuatro dólares, no sé, es lo que ha estado diciendo la ministra Ivonne Núñez o que se discuta cuatro o cinco, pero deberían de decir, bueno, pero eso significa veinticinco dólares, cinco dólares son veinticinco, gracias a que son veinticinco dólares a la semana, cien dólares al mes por una hora, es decir, mensualizarlo, no le parece, porque ponerlo por hora como se hace en Estados Unidos, porque así se hace en Estados Unidos, dicen, el mínimo es 15 dólares, por decir, acá deberían de ponerlo como una mensualización, porque tal y cual lo han planteado realmente causa más bien rechazo de los trabajadores. Ahora, el problema es que conceptualmente un contrato por hora no podría ser mensualizado, porque la idea, el concepto es que yo te contrato por dos o tres horas durante un año, no te contrato durante dos o tres horas por un mes, porque si te tengo que contratar por dos o tres horas al mes durante un año entero, entonces uso otro contrato que ya existe, que se llama el contrato parcial permanente y que no tiene ningún recargo y que solo se le paga al trabajador por las horas efectivamente elaboradas y que permite trabajar menos de ocho horas diarias o menos de cuarenta horas semanales o menos de ciento sesenta horas mensuales, pero es un contrato que dura todo el año, es indefinido, que dura mientras dure la relación laboral, de manera que si usted me dice a mí el contrato por horas, ¿por qué funciona en Estados Unidos? En efecto, para los estudiantes que por ejemplo quieren tomarse un viaje o una vacación o comprar un libro específico y trabajan solo los justos y necesarios para alcanzar el valor que les represente ese libro y luego no trabajan si es que no necesitan hacerlo por seis meses, un año, el tiempo que no necesiten hacerlo hasta que vuelve a ocurrir una necesidad extraordinaria en el Ecuador la pregunta es ¿cuántos de estos casos eventualmente pudieran haber? Porque si usted me pregunta a mí ¿hay algún contrato que me permita por ejemplo contratar una persona por menos de treinta días al año si el contrato por obra cierta y el contrato por tarea existe actualmente? existe y están vigentes y no son contratos nuevos usted me pregunta ¿hay un contrato que me permita contratar al trabajador por seis meses y pagarle solo por las horas que trabaje? se llama contrato eventual existe con un recargo del treinta y cinco por ciento si usted me dice si usted me dice existe un contrato en que yo pueda contratarlo indefinidamente y que solo le pague las horas que trabaja efectivamente en tres horas si sea una hora al año le digo existe está vigente y lo puede aplicar ahora el IES le va a cobrar una tasa adicional porque necesita cumplir el sistema de salud pero ese pero eso es un tema del IES ese contrato existe el contrato de pago por horas pago pago existe el contrato que no existe y que solo es el de plazo por horas que te veo dos horas y luego no te veo más en el año la pregunta es yo no estoy seguro en qué actividades ese contrato va a ser útil pero pero ya lo veremos pero de nuevo no molesta que exista pero por ejemplo si no exista mejor que exista ¿cómo cómo se trabaja abogado Raúl Lezma con la Zafra por ejemplo o con la Zafra es un contrato que se llama de temporada pero también o el corte de banano también claro el corte de banano es un contrato por tarea que se paga por la cantidad de superficie o la cantidad de plantas que se trabaja yo le digo quiero que me corte 200 plantas de malano quiero que me le eches hervistida a 2 hectáreas de arroz son contratos por tarea en el caso de la Zafra es un contrato por temporada que yo contrato digamos a 100 trabajadores en lo que dura la Zafra 2-3 meses y luego tengo la obligación del siguiente año volver a llamar a los mismos y si no se presentan puedo contratar otros adicionales esos contratos que le he señalado no tienen ningún recargo ningún recargo y están plenamente vigentes yo creo que es importante que en Ecuador hagamos un proceso de información profunda sobre las oportunidades y las posibilidades de contratación que existen porque me parece a mí que hay un simplismo o una ignorancia con respecto a aquello que por eso no se contrata eficientemente en las empresas las 10 de la mañana con 3 minutos 10 de la mañana con 3 minutos don Julio allá a la cerra gracias Andrés doctor Raúl le des más puerta dígame una cosa en el gobierno que usted ejerció las funciones de ministro de trabajo ya había la idea de este contrato de trabajo por horas ¿qué fue lo que impidió que se ponga en vigencia? Bueno la decisión política del presidente Lenín Moreno que estuvo yo creo en esa época mal asesorado por sus principales asesores políticos que derecho laboral no tendrían por qué conocer mayor cosa y a pesar de nuestra insistencia con la posibilidad de que de que se ponga en marcha de nuevo este contrato por horas y que vuelva el contrato a plazo fijo que de hecho está vigente ahora en el en el contrato de emprendimiento el contrato productivo el contrato especial emergente todos son contratos con duración de un año y renovación de otro a pesar de aquello los asesores políticos del presidente le dijeron que era una decisión política arriesgada y que preferían no tomarla y esa es el digamos la complicación que tiene nuestro país que ponen primero lo político por sobre lo técnico adecuado pero pero usted insistió en eso porque no 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 supimos nosotros de esa insistencia suya con el presidente de la república bueno hay muchos temas que se discuten al interno de un gobierno y no necesariamente yo tendría por qué haber evacuado que el presidente no estaba de acuerdo conmigo en una determinada propuesta no tendría por qué haberlo hecho yo hice muchas propuestas por ejemplo yo le puedo enviar inmediatamente la propuesta que hicimos para bajar dos escalas salariales en los contratos ocasionales que en esa época eran 75 mil siguen siendo más o menos los mismos y el monto total a pagar era un millón cien mil dólares al año mil doscientos perdón millón de dólares al año y la propuesta nuestra era no votar a nadie simplemente en bajar dos escalas salariales es decir el contrato ocasional dura un año terminó tu contrato no te puedo renovar el contrato porque legalmente está prohibido hacerlo pero te puedo firmar otro contrato pero dos escalas menos que representaban más o menos entre doscientos y trescientos dólares de ahorro por contrato el monto a ahorrar sin votar a nadie al año eran trescientos millones de dólares que eso es lo que calcula el ministerio ahora vi el cálculo que son doscientos y pico que se van a ahorrar bueno en esa época eran trescientos millones de dólares porque el presidente no acogió esa propuesta la tenemos documentada entregada a presidencia presentada en gabinete ¿por qué no la acogieron? bueno porque sus asesores políticos le sugirieron no lo haga yo no tenía por qué salir digamos al Ecuador entre y decir ay no me hace caso el presidente no el presidente tiene todo el derecho de tomar las decisiones en base a las recomendaciones de sus ministros y también tiene el derecho de no tomar todas las recomendaciones de sus ministros sugeridas pero por supuesto de hecho nosotros hicimos con la asamblea nacional que eso sí está en la asamblea registrado una propuesta de reforma al código de trabajo que la trabajamos con la comisión de lo laboral de la asamblea nacional hicimos acompañamos a la asamblea por todo el Ecuador socializándolo y allí consta el contrato por horas también en esa propuesta Romina Ceballos por favor continúe con el diálogo abogado y justamente escuchándolo sobre el tema de los contratos ocasionales y de bajar la remuneración dos escalas ¿no sería eso retroceder en los derechos de los trabajadores? No porque los contratos ocasionales de acuerdo a la ley solo pueden durar un año son contratos hechos para proyectos de inversión en los gobiernos ¿qué son proyectos de inversión? son proyectos que tienen un inicio y un final entonces para no contratar a una persona de manera indefinida y que luego de que terminó el proyecto ya no tenga nada que hacer se crearon en la época del gobierno del presidente Correa los contratos ocasionales ¿qué son? que son solo pueden durar un año no pueden durar más de un año y no se pueden renovar entonces el digamos la renovación entre comillas porque no se pueden renovar posible es decir oye el plan de inversión el proyecto de inversión ha tomado más tiempo de lo que pensaba entonces yo no te puedo renovar el contrato pero lo que sí puedo es firmar un nuevo contrato contigo cuando es un nuevo contrato son nuevas condiciones laborales que el trabajador decide aceptarlas o no aceptarlas en cuyo caso usted puede proponer una nueva escala salarial de acuerdo a las funciones que le asigna lo que estaría mal es que usted ponga las mismas funciones que tenía por 800 dólares y le quiera pagar 500 eso sería ilegal y sería violatorio pero si usted le pone algunas funciones menos entonces por supuesto de acuerdo a esas funciones se establece la escala salarial que sería reducirla a la que tenía antes eso no es reducirle el sueldo porque es un nuevo contrato y un nuevo periodo laboral del trabajador no sé si allí me expliqué con precisión claro que sí y esa esa propuesta que usted hizo no fue no fue tomada en cuenta y actualmente no existe esa figura bueno eso puede existir en cualquier momento porque la reducción de escalas salariales no depende de la ley es un acuerdo ministerial que se puede implementar y que el ministerio del trabajo tiene la competencia para hacerlo y sobre todo es una decisión política que es una decisión severa porque a pesar de que no se vote a nadie hay una reducción si bien es cierto no mayor usted sabrá pues que cada dólar cuenta en el presupuesto familiar y por 200 dólares que sean todo suma entonces de todas formas si es una decisión política digamos delicada que pudiera ser polémica en un momento electoral que quizás no convenga entonces creo que hay que tener un compás de espera y los temas laborales hay que tomar la decisión de hacerlos pero hay que hacerlos en el momento oportuno también las 10 de la mañana con 11 minutos queremos agradecerte Raúl muchas gracias a ustedes por la entrevista un gran saludo yo espero que usted me invite la faneja yo voy a ir a comer faneja atalaya la próxima semana pero pongámosle próxima semana y la invitamos a domina aquí que ella dice que no ha probado nunca entonces para que debute ya perfecto vamos ahí nos pegamos la faneja miércoles atalaya ya listo una invitación probamos la faneja que sea de esta faneja tipo serrana que le traen espanadita 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 aguacatito todo aguacatito madurito frito que más otro día que traía rosquitas 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 arroz con leche o sea pero ese es el arroz con leche posterior como un postre ya un aperitivo se lo quería llevar para cruzar la boca de los salados que es la faneja quien se lo iba a llevar noemí y se olvidó se olvidó el otro día nos vemos entonces próxima semana próximo miércoles y aquí lo vamos a agendar con Paola un abrazo un abrazo el ex ministro de trabajo y también ex ministro de ambiente fue gobernador de la provincia Raúl Clemente Ledesma Huerta un abrazo Gracias por ver el video.